Alonso, el maravilloso y sin par interior. Su gol, magnífico, se producía a los cuatro minutos. El marcador del Estadio Santiago Bernabéu quedaba inaugurado en partido oficial. Terminó el encuentro y a la salida, el directivo del Madrid tendió la petaca al otro madridista y le dijo apesadumbrado, dos puntos que se van, y este, sonriente, contestó, sí, una pena. Pero, ¿qué cosas se ha hecho hoy con la pelota Chus Alonso? Entonces el directivo le cambió el cigarrillo por un hermoso habano al otro madridista, y los dos se alejaron sonrientes. Jesús Alonso ha sido uno de los últimos grandes espectáculos humanos del fútbol español, y tiene que quedar, con toda justicia, como el modelo. Artesano inimitable del regate y del trenzado, del pase corto, del quiebro jaranero que deja al contrario sin balón y con ganas homicidas. Sus avances desde casi la línea de defensa, con el pelotón imantado al borceguí, o aquellos perfectos globos por elevación medida que dejaban en el balón como dormido en los pies del compañero, se recordarán siempre, como se recuerdan casi todas aquellas cosas que entran en los cánones del lujo. Y Alonso fue eso, un jugador de lujo, con carambolas de lujo, un artista singular, en fin, un gran lujo del fútbol. Se nos había olvidado quién era Alonso, y Alonso era, y es todavía, este. Ese que veis controlar el balón que le llega con seguridad pasmosa. Ese que ahora se adelanta el cuero por la izquierda, salvando la entrada del contrario para recogerlo por la derecha. Ese que sigue recto hacia el defensa y lo deja atrás todavía no sabemos cómo. Ese que con un quiebro de cuerpo sin tocar la pelota, consigue desplazar a dos contrarios al mismo tiempo. Ese que deja que el balón siga mientras él va en zigzag acompañándolo. Alonso finalmente es ese, el artista inmenso. El creador que, ensimismado en su obra, quiere darle el remate soberano con esa naturalidad de los artistas impares. Llega hasta el portero. Alonso acaso pensó que ese balón, tan dócil a él que le ha servido para levantar un monumento de arte sobre la hierba jugosa, no debe ser tocado por su pie. Ah, si aquel balón entra como el genio soñó. Pero el portero pone sus manos pecadoras sobre el cuero. El gol no fue gol. Sin embargo, la jugada quedará para siempre. Ricardo Vázquez Prada. 10 de agosto de 1979. Fue el primer delantero que enseñó a jugar al Madrid a ras de suelo. A su lado, el extremo no tenía problemas. Fue la estrella del equipo madrileño. Un fuera de serie. Paulino Viesca. 1944. Diario Pueblo. Tuvo que llegar esta temporada y faltar el del once para que todos se convenciesen de que el asturiano es el alma del Madrid. La cabeza del Madrid y el corazón del Madrid. Gilera. Diario Marca. 7 de febrero de 1943. Las 17 cosas de un madribetis. Cuarta. Que Alonso es un artistazo. Quinta. Que para un extremo, tener un buen interior al lado es imprescindible, pero que cuando se tiene Alonso, el extremo fracasa si no marca 15 o 20 goles. Novena. Que Alonso lo ha encontrado como esos toreros que torean en todas las ferias y que contra el Betis fue Manolete y Pepe Luis juntos. Porque aquello no era jugar, sino torear, como me decía al salir Manolo Morán. La región, 1947. Cuando la prensa de Madrid volvió a la censura, llegó Alonso al Molinón para cuajar uno de los partidos más grandes que pueda realizar jugador alguno. Jesús sacó a relucir el fútbol norteño de la mejor clase. El pase al extremo contrario. El desplazamiento largo. Justo. Seguro. Que desborda a medio equipo contrario. ¡Alonso! ¡Alonso! Exclamaban los millares de aficionados. Te presenciaron el partido. Coronó su actuación con un gol de hombre, metiendo la cabeza donde pudieron haber llegado cien botas y los puños del portero. Fue superior a todos. Gol. 20 de diciembre de 1947. Porque, señores, ¿cómo jugó Alonso el domingo? Juego, juego, intuición, desmarque, facultades. Tamargo fue el mejor de los 21. Excluimos a Alonso, al que nadie supera. José María Úbeda. Acababa de producirse el tanto del alicante. Y el asturiano, con el balón prendido en los pies, se lanzaba con su sprint inimitable, con su cinta suave, dejando jalonado el campo de contrarios. Y al final del partido llegó la coronación de todos sus aciertos. Apenas un minuto queda por consumir. Botella, desde el córner, se dispone a ejecutar el saque de castigo. Alonso queda retrasado. El balón describe una parábola cayendo a un metro del larguero. Se lanza al asturiano con los ojos puestos en el cuero. Ajeno a todo lo que le rodea. Salta sobre la muralla de compañeros y adversarios y el cabezazo limpio bate irremediablemente a Pérez. Y Chamartín, como nunca, se viste de blanco para celebrar el gol del triunfo y aclamar al que se había consagrado como el mejor interior derecha de España. Diario Marca, 27 de abril de 1943. Fue su juego de ese que cautiva al verdadero catador y que graba en la mente las jugadas y no se olvidan. Diario Marca, 14 de abril de 1947. ¡Eso sí es un interior! ¡Pero con balcones a la calle! Diario Marca, serie Pequeñas Vidas de Grandes Jugadores. Alonso era la gran figura del Madrid, su alma y su cerebro. Jesús Alonso ha hecho ya su camino de gloria y de triunfo en el fútbol español. Y ha sido en él una de sus grandes figuras. Y los hijos de nuestros hijos sabrán que el balón español tuvo entre sus campeones más ilustres uno que se llamó Jesús Alonso. Marcó un gol de esos que se ven cada diez años. Gambeteó hasta el portero arrancando solo desde el centro del campo. Y así, con Manuelinas y Chico Elinas, llegó hasta el marco forastero. Y de media en las agujas lo tiró a rodar. El partido, el marcador y hasta los espectadores que rugían como si les hubiera dado algo. De nuevo hay pañuelitos en los graderíos. Y es que Chus Alonso ha rematado una de sus jugadas geniales. Diario Marca, enero de 2019. Fue un interior de lujo. Un artista con el balón cosido a la bota. Con globos increíbles que iban al pie del compañero de manera inequívoca. Uno de los grandes espectáculos del fútbol español. El hombre de las filigranas. Al que aplaudían porque, en aquellos tiempos, además de ganar, lo que más se premiaba era el espectáculo. Y Chus Alonso era un espectáculo en sí mismo. Un fútbol de arabescos que solo practican los elegidos. Chus Alonso camina hacia la gloria balompética. En el viejo chamartín que supo de las lecciones de Luis Regueiro, un nuevo profesor imparte clases cada domingo. Chus Alonso se ha convertido en un catedrático del fútbol. En el maestro del chamartín. Si eres de un clavel en la solapa. O si eres de un suspiro en tierra extraña. Si crees que solo Dios creó tal belleza. O si lejos no hay consuelo para el alma. Guarda tu miedo en un cajón. Ponte a andar y hazle caso al corazón. Que eres no solo el camino y una sola bandera. Roja igualdad. Vamos a España. Ven a la España unida. La que mira de frente. Renacida. Vamos a España. De camisa blanca de esperanza. Calgua adarga antigua y una lanza. Si crees que no hay conquista sin esfuerzo. Y que solo se conquista lo que se ama. De agua y de afragua, vino y sol. Sol, eternidad, anteciencia y dignidad. Que eres uno solo el camino y una sola bandera. Roja igualdad. Vamos a España. La plena en la España unida. La que mira de frente. Renacida. Si te has cansado de vivir tu vida, cobijándote en mil cobardías. Oh, 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 oh. La que mira de frente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es uno solo el camino y una sola bandera. Roja igualdad. Roja igualdad. Roja igualdad. Vamos a España. Ven a la España unida. Mira de frente. Renacida. Vamos a España. Que eres uno solo el camino y una sola bandera. Una sola bandera. Roja igualdad. Vamos a España. Ven a la España unida. Mira de frente. Renacida. Vamos a España. Que eres uno solo el camino y una sola bandera. Vamos a España. Roja igualdad. Roja igualdad. Vamos a España. Ven a la España unida. Metro a metro. Espalda a espalda. Vamos a España. Entre los capitanes de ambos oestes se cambian saludos y baterías. facultyomía subsaldas. ¡Eba! 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 ¡ ricah! ¡Eba! 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 ¡Gracias!